Último momento. Último momento. Bueno. Sí, se eliminan los cupos de ingreso al país. El ingreso va a ser más fácil porque se va a eliminar la declaración jurada electrónica para el tránsito vecinal fronterizo. Bueno, pero ¿para dónde? Para el único ingreso que tenemos en la Argentina, Sería. Exactamente. Por ahora. Gran noticia. Les voy a decir cuáles son los corredores seguros. A ver. Y atentos, atentos. Aeropuerto Internacional Tucumán y en Misiones, Centro de Frontera, Posadas, Encarnación. Ah, o sea, tenés en tus manos la decisión administrativa que estábamos esperando. Totalmente. Bernardo de Irigoyen, Dionisio Cerqueira. Ahí está. En Entre Ríos, Centro de Frontera, Concordia, Salto. Y bueno, y después también, obviamente, los corredores seguros. Hasta el momento, o sea, hasta hoy, ustedes conocen, el de Misiones, José Iguazú, Te leyendo, Mendoza. Délela tranquila que vamos a repetir ahora, vas a repetir todo. Exactamente. Bueno, en Mendoza, los que ya están funcionando, Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor. Y en Provincia de Buenos Aires y Cava, Aeropuertos Internacionales de Seiza, Aeroparque y San Fernando y Terminales Portuarias de Busque Bus y Colonia Express. En Ushuaia, bueno, ahí seguimos, en Ushuaia, Jujuy y Córdoba, que son los que ya están fusionando, ¿sí? Lo cierto es que a partir de mañana, Marcelo, insisto, los nuevos corredores seguros de ingreso al país son el Aeropuerto Internacional de Tucumán, el Centro de Frontera Posadas Encarnación, el Centro de Frontera Bernardo de Irigoye y Onisio Cerqueira, y en Entre Ríos, el Centro de Frontera Concordia Salto. Perfecto, ahí estamos. Reiteramos esta información, a ver, lo que estamos hablando recién de la apertura de, en este caso estamos hablando de los corredores que estábamos esperando, ya está entonces, se conoce esta información a partir de mañana. Reiteramos esto que vos decías, ¿quiénes ingresan? A partir del 19 se eliminan los cupos de ingreso al país, si ya no va a haber más cupos para ingresar al país, y se habilitan los nuevos corredores seguros, entre ellos Posadas Encarnación y Bernardo de Irigoyen y Onisio Cerqueira. Perfecto, corregimos.